Durante un festejo efectuado el pasado fin de semana al concluir una cabalgata en el ejido Vagojo Colectivo, del municipio de Aome, ocurrió una riña a machetazos, donde algunos de los participantes huyeron a caballo antes de que llegaran elementos preventivos al lugar. Se desconoce cuántas personas resultaron lesionadas, toda vez que todos los que participaron en el pleito a machetazos se retiraron. La riña ocurrió durante los festejos de la fundación del mencionado ejido, la tarde del pasado domingo. Tras la riña, comenzó a circular en las redes sociales un corto vídeo de la gresca, el cual fue grabado por personas que se encontraban en el lugar, donde se alcanza a escuchar la música que ambientaba el festejo. Se desconoce la causa de la riña, en cuyo vídeo se observa al final como tres personas a caballo y con machete en mano persiguen a otro jinete, de quien se desconoce su identidad, tras una breve pelea. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome que fueron abordados por reporteros, sobre el caso, indicaron que ellos recibieron el aviso de la riña y de inmediato se trasladaron al lugar. Sin embargo, cuando llegaron al punto del pleito, los rijosos ya se habían retirado. Fuimos al lugar pero al llegar las personas que se encontraban todavía en ese punto nos dijeron que los jinetes que pelearon a machetazos y otras personas que andaban a pie y ya se habían retirado, y ninguno nos precisó si hubo civiles lesionados, y tampoco recibimos reportes de personas que hayan ingresado a hospitales lesionadas con arma blanca, dijo un policía que labora en ese cuadrante y que fue abordado por reporteros sobre la riña en ocurrida en Vagojo Colectivo y que circula en las redes sociales.